Estamos conversando con los jugadores de los Oriental Steelers, campeones de la actual temporada de la Liga Dominicana de Fútbol Americano. Tenemos a Elian, a Kevin y a Doña Daisy, la madre de ambos, dos de los principales jugadores de este conjunto. Kevin, una vez más la defensa del equipo, la ofensiva volvió a ser de la suya y obtuvieron una victoria impresionante frente a los Colos. Cuéntanos al respecto. Bueno, yo sabía que nosotros veníamos con todo. Yo te lo comenté cuando fuimos al programa, antes de ayer, que nosotros nos habíamos preparado bastante para ese partido, que hemos entrenado muchísimo. La ofensiva carburó de una manera que yo no me esperaba. O sea, yo sabía que nosotros veníamos con todo, pero dimos más de lo que yo esperaba. De verdad que sí, no nos rendimos, no nos desanimamos. Todo el tiempo estuvimos jugando, 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 dando todo. Y de verdad, el resultado habló por sí solo. Elian, en un momento el partido se puso 32 a 0, pero luego se puso 32 a 16. Y desde las gradas vi que tú te mantenías como dándole apoyo a los muchachos, diciéndoles, espérate que esto no ha pasado. Incluso algunos de los muchachos que tuvieron ciertos problemas, que incluso hubo unos expulsados. Pero ahí estabas tú, dándole apoyo. Cuéntanos sobre ese momento que el partido aparentemente iba a ser más cerrado. Lo que pasa con Oriental Steelers, que aparte de que nosotros carburamos después de la segunda mitad, nosotros nunca vamos ganando. Nosotros podemos ir 32 a 0 y siempre debemos ir que vamos empate o vamos perdiendo. Esa es nuestra filosofía de juego. Entonces no podemos nunca bajar la cabeza, darle una oportunidad a que el otro equipo se crezca. En este juego siempre hay que pisar al contrario del principio para bajarle la moral. Entonces trabajamos duro en una temporada que la trabajamos duro y para mí personalmente es de gran satisfacción porque es el mejor trofeo que hemos ganado porque nos subestimaron. Este año nos subestimaron y dejaron que los Steelers no llegaban ni a la final. Y aquí estamos, con más de un 50% del equipo novato, estamos aquí siendo competitivos. Y les voy a decir algo, el trofeo hay que ir quitándolo a nosotros, porque es de nosotros. Kevin, Kevin, recuerdo, Kevin, Elian, recuerdo que a inicios de año ustedes empezaron a hacer el proceso de reclutamiento de estos muchachos que hoy ayudaron a tener esta corona. ¿Cómo va a ser el proceso ya de cara para la próxima temporada? Bueno, a pesar de que nosotros tenemos un equipo con 50 personas y tuvimos que dejar a gente fuera del roster, para el año que viene seguimos contrayados. Vamos a reclutar más jugadores. Muchos de los que se retiraron van a volver, más los que tenemos activos ahora mismo. O sea, fácilmente sacamos de equipo el año que viene. Tenemos también a Daisy, doña Daisy Rodríguez, la madre de ambos. Y fue una de las principales, vamos a decir, promotoras. Una de las personas que estaban haciendo mucha bulla, diciendo de todo, bailando, como siempre. Doña Daisy, cuéntenos su sentimiento en el momento. ¿Te digo algo? Perdóname la modestia, yo estoy acostumbrada. No, es la confianza. Realmente, yo siempre le digo a los muchachos, como dijo Elian, oye, a nosotros no nos daban ni siquiera que íbamos a ganar tres juegos, ¿entiendes? Y fue increíble cómo los novatos se han cogido el ritmo. Aparte de que nosotros, los familiares, tenemos un... Tenemos, como te digo, un empuje, le hemos dado un apoyo increíble. Porque si tú te das cuenta, las gradas son llenas de padres, de novia, estíler. O sea, nosotros hemos conformado un grupo de madres, un grupo de familias, donde nosotros, periódicamente, vamos a la playa, hacemos muchísimas cosas. Que eso es para el bien de los muchachos, para darle ese apoyo. Y tú sabes que yo tengo muchísimos problemas de salud, pero ¿y quién lo dice? Porque yo estoy ahí brincando, saltando, como la mejor. ¿Me entiendes? Y yo siento que si algún día yo falto ahí, el espíritu mío va a estar bailando. Elian, ya por último, esta noche, ¿cómo van a celebrar esta victoria? Mira, hay varias opciones. De verdad, tengo que irme al background a chequear cuál es la que vamos a tomar. Pero sí, la vamos a disfrutar por todo lo alto. Aprovecho la oportunidad para utilizar tu plataforma, ya que es un programa que se vea a nivel nacional. Para que todos esos fanáticos que no saben que aquí se juega fútbol americano, esperen más del Oriental Steelers, porque ya no somos un equipo. Ahora somos una organización deportiva y nos vamos a expandir a nivel nacional, nos vamos a llevar al fútbol americano. Síganos en las redes sociales, Oriental, Rayita Bajo Steelers, y por ahí van a recibir todas las informaciones. Bien, muchachos, doña Daisy. Sí, yo los exhorto también a las personas por integrarse, que ya vamos con todo el pie para la próxima temporada. Oye, vamos con todo el pie, venimos de verdad muy organizadas, venimos con muchísimos proyectos, de verdad. Contamos con el apoyo tuyo, que yo sé que siempre lo tenemos. Y nada, gracias por estar siempre con nosotros apoyándonos. Una observación, una observación. Somos tricampeones. ¡Ah! Pues es cierto, tricampeones, es cierto. ¿Qué tuvimos NFL con nosotros en la banca el día de hoy? Bueno, ahí está, señores. NFL campeón del Super Moradora Salón de la Fama. Bien, señores. Entonces, Jeremiah Trotter es el que... Bueno, perfecto, señores. Ahí estuvieron las palabras de Kevin, Elian y Doña Daisy. Miembros, fundadores de los Oriental Steelers, tricampeones de la Liga Dominicana de Fútbol Americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!